Bienvenido al canal de Freen and Company, una nueva serie que van a ser unos pocos finales, no creo que hagamos los 100, porque sí, Mario tiene 100 finales distintos este juego, que tú no sabes de qué va. No, ni puta idea, ve una espada pero ya está, y no se quede una aventura, entiendo. Sí, sí, esto piensa que es rollo Link, que vas ahí a salvar a la princesa pero en 2D, en la vida de Tim, año 1 día 1, pulsa cualquier botón creo que con el espacio, creo que con el espacio haces cosas, o con el o con la S. Vale, ¿cómo se salta? A, a la Z. A la Z. No, ahí te lo ponía, mira. X, Z y X es saltar y acción, X es la acción. Ok, ok. No, no lee ni los comentarios ya de la gente, dices, va, que te den por culo. Por favor, Tim, trae de vuelta a mi hijo, toma este objeto, para protegerte en tu vida. Conseguiste el escudo del héroe. Eso es sólo para protegerte. Perdona, Tim, pero hemos subido el puente para evitar ataques del ejército oscuro. No te puedo dejar pasar si no tienes un arma. Eres un gilipollas, déjame pasar. Sólo tienes un puto escudo, joder. No, ya no puedes subir por ahí. ¿Por qué? Porque tienes un objeto. Según los objetos que tengas, saltas menos. ¿No le puedo soltar? No, no puedes soltar. Una vez que lo has cogido, no se puede soltar. No, 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 no puedes matarlo. No tienes una espada. Esto es sólo streamer mod. Esto, si pones Twitch, los que están suscritos al canal de Twitch pueden jugar. Y se van pasando el mando. Esto es por aquí arriba. Ahí hay una espada. Padre legendario, le dejará como el viento en las manos de un héroe noble. Ijusto. Es peligroso ir por ahí solo. Eso es... Ala, lo has matado. Primer final. Te has cargado al viejo. ¿Cómo? ¿Esto es un final? Sí, sí. Cuando sale así la escena es un final. Tim tenía tantas ganas de estrenar su nueva espada que no pudo esperar a que apareciera un enemigo y se la clavó al viejo que andaba por ahí. Además le robó su cartera. Vaya capullo. Final número uno de cien. Bravísimos. Bravísimos. En serio, yo qué sé. Digo, pues son gilipollas, habrá que matarle. No. Tim pasó una temporada entre rejas por apuñalar a aquel pobre anciano. Tras salir de prisión, consideró cambiar su nombre desde el menú de opciones para reconstruir su marca persona. Veamos qué hace de nuevo Tim después de la prisión. Hombre, ya no le voy a matar. Es que a mí que un señor me dé lecciones... Que me dé lecciones... Le rajo, le meto el puñal. Yo lo siento mucho, así te lo digo. Ta 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 ta... Conseguiste la pala. La pala es sólo en... En las zonas de tierra. Ah, vale. O no, no. 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 Voy a intentar matarlo, a ver si se puede. Ni se te ocurre excavar aquí. No digas que no te lo advertimos. ¿Esto es lava o qué coño es? Si, si, lo naranja es lava Bueno, si me lo dicen así... Final Hay que tener mucho valor para plantarse en defensa frente a un dragón Uno de los finales es si coges el escudo Y vienes aquí y también pasa otra cosa Dracarish Final número 14 Vale, pues venga, vamos a por el escudo Las cicatrices de quemaduras por todo el cuerpo de Tim le dieron un aspecto aún más aventurero Y estás quemado Tengo quemaduras de este trado Sitando por todo el cuerpo de Tim le hicimos al arma Desbloquea los poderes ocultos del amor Pero prohíbe el uso de la violencia Ala, final Justo después de adaptar a Bigotitos Tim siguió llenando su corazón Con el amor de gatitos abandonados Por desgracia También llenó su garganta de bolas de pelo Y se asfixió en su cama Pero tiene finales por todo, tío Sí, sí, por un montón de cosas Tiene finales Todos son en plan rollo así locos Quiero el puto suyo Conseguir la espada y irme para la derecha Sí, todos los gatos del reino lloraron a la pérdida de Tim Bigotito juró que su muerte no sería en vano Y se preparó para una nueva aventura Adelante, adelante Bigotitos Ahora eres el gato Bueno, digo Bigotitos, el rey te espera adentro Y está lleno de gatos todo arriba Sí, sí, claro, adopta gatitos y se pone ahí un montón El escudo para el gato ¿Qué te vas a ir al dragón? Activamente ¿Puedo tener espada y escudo? Eh, sí, creo que puedes tener hasta tres objetos Pero cada vez saltan menos Hasta el punto de no llegar ni a saltar Hay botones ahí, tío Hay botones ahí, tío Sí, hay botones ahí Luego en la siguiente tengo que romper eso Tengo que escapar ahí Me lo dice mi religión El jugo de Bigotitos bloqueó las llamas del dragón Pero fue fundido y empujado sobre su cara Convirtiéndose en una bella y dolorosa máscara Me cago en la puta y como mato al puto dragón ¿El amor o qué? No sé si pueden hacerlo del amor, eh Creo que sí Pero no sé si por delante, a lo mejor por detrás ¿Cómo por detrás? Por detrás, sí, sí, por detrás Que suena mal, sí Pero es que a lo mejor es por detrás No lo sé Tú prueba cosas si quieres También sacó sus ojos ¡Ay, Dios mío! Claro, saca tu máscara Pero tus ojos también se han salido Mira, Idy acaba de cargarse al viejo Como tú al principio Todos, el todo del mundo se carga al viejo al principio ¡Vamos, vamos! ¿Qué no debe ser? Dale ahí Dale más fuerte ahí ¡Pah, pah, 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 pah! Final ¿Cómo? Se cebó realmente con aquel pobre minion Estuvo apuñalándolo durante días Hasta que se convirtió en una masa morada gelatinosa ¿Por qué, bigotitos? ¿De dónde sale tanto odio Contra una criatura tan adorable? ¡Qué fejón! Volvió a casa tras vengarse de aquel minion Ahora hay más aventuras Estaba claro que había que matarle Sí, sí, esto siempre Como que reinicia, ¿sabes? Todo Me lo imaginaba Ahora, por ejemplo, con la espada legendaria Puedes hacer que te abran el puente de la derecha Por eso, es lo que iba O cargarte Puedes cargarte incluso al rey, ¿eh? Ya, ya, es lo que tenía pensado Pero de momento quiero sacar a la princesa El agua no te mata, ¿eh? No te preocupes Anda, gilipollos ¡Oh, no! El gancho Se mueve Se mueve Adiós, amigos míos Voy a un lugar mejor Pero no tengo espada Sí, sí, tienes espada Puedes subir por el otro lado Si usas el gancho Por la izquierda No, no, pero por la izquierda Tienes que irte por la izquierda Y en el filo De antes de cambiar de pantalla Al otro ahí Estamos montando este cañón al oeste Por si el dragón decide volver a atacar Pero no tenemos munición Perfecto, crack Ponte sobre el altar Para sacrificar tus objetos Lo encontraste es una pista Las pistas Las pistas son para que te decifren Cómo sacar más finales Descansa el sellado En la parte más alta de este templo Fuera del alcance del señor oscuro Ah, vale Si das todo Pues igual te dan Sí, yo creo que no llegué a dar todo Ni nada Ahí con los ojos Y me vamos De aventuras Barranco oscuro Fortaleza oscura Solo se permiten minios Y repartidores De tortilla de patata Tengo que buscar una tortilla de patata No, no hace falta Pues si esta es la flauta del tiempo Peeribipi 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 No, porque habrá otro por ahí Otro cáliz A la izquierda O arriba Vete tú a saber ¿Tortilla de patata? ¿Eh? No, pero me voy La música no mata Por ahí vuelves a las cavernas inundadas Que es lo de la cascada Yo creo que en cuanto saques otro final Ya cortamos el primer vídeo Mira, ya está Justo Los múltiples golpes Contra la roca Fueron bastante dolorosos Pero Bigotitos estaba bien Y listo para volver a la aventura ¿Cómo ahora? Espera No, te ha caído una roca No No lo estaba Roland Rock Y hasta aquí No conforme con su destino Bigotitos usó la flauta Y volvió atrás en el tiempo ¡Ninonín! Cuida loco, ¿eh? Que ha vuelto atrás Y puedes volver a usar la flauta del tiempo Para guardar, ¿sabes? No, no ¿No? Sí, mira, dale ¿Ves? Ahí A ver, que tenía que estar ahí Anda, gilipollas Puedo volver Y con eso puedes sacar un montón de finales Por eso Pero claro Lo malo que tienes que ir con la flauta No No, no, llega, no llegas Eso es con el gancho ¿Qué has hecho, loco? Que eso subía ¡Hala! ¡A los pinchos! Es una auténtica hazaña ser atravesado por 18 pinchos simultáneamente Bigotito sintió dolor por todo su cuerpo Pero también una extraña sensación de satisfacción Por ese extraño logro Final 21 Pero no estoy conforme No conforme con su destino Que ya está con pinchos alrededor de su cuerpo Volví a usar la flauta Y así El video continuó Y continuó Y continuó Hasta el infinito y más allá Ya no eres ni un gato Muerto Uy Sí, sí, muertísimo, eh Está muertísimo ¡Ay, Dios mío! Está muertísimo por llevar la flauta ¡Eh, os toco algo! ¡Pah! Nos está hablando es cuando vienen todos a la vez, eh ¿Verdad? Bigotito fue sobrepasado por la horda de minions Machacado y usado como pelota Pero no estoy conforme con... Sí, no estás conforme Pero no uses la flauta Casi corto el video ya Venga, vale Que me voy en nada A celar Luego, si quieres, seguimos ¿Cómo? ¡Oh! Abusar de los poderes de la flauta del tiempo Rasgó el continuo espacio-tiempo E hizo que se consumiera todo el universo Pero por otra parte El señor oscuro también fue consumido He ganado He ganado ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ni... Y ya está! ¿Veis? No te deja ni el último final Mira, ya está Ya está Pues hasta aquí el video de Reventure Ya me puedo ir a cenar Pero la policía espacio-temporal Tuvo que venir para arreglar Todo el desastre de esta línea temporal No diría jugar tan ligera con el tiempo Y hasta aquí el episodio de Reventure Si os ha gustado dejar un like Suscribiros Y veremos que desgracias le... Viene al señor Bigotitos Team o lo que sea Ah no, pues otro final ¿Cómo? Sí, sí, te has tropezado con la roca Lo siento, no te vas a cenar Ese día tropezó con una piedra Justo al salir de casa Este es el segundo Ahora sí Te dejo No hay más finales, chavales No hay más finales No hay más finales, chavales No hay más finales, chavales No hay más finales, chavales